Mi nombre es Juan Camilo Vergara, soy historiador, especialista en la historia de Rusia. Voy a hablarles en estos siguientes videos de la Rusia de Vladimir Putin, una mezcla de análisis político, social, económico, pero sobre todo de un análisis de la comunicación que se maneja desde la Federación Rusa, desde el gobierno de la Federación Rusa, mezclándolo un poco con experiencias propias en este país. Gracias por ver el video.